¿Qué tal amigos? Empezamos este segundo episodio de 7.33, 7 pulgadas con 33 revoluciones por minuto. Este programa en que intentamos, en un formato simple, hacer pequeñas reseñas y comenzar un poquito de música y de experiencias autogestionadas. Hoy día, lamentablemente, un día domingo que nos enteramos, bueno, de ahí ya se venía gestando, que hoy día hay 17 asesinos más en nuestras calles, liberados por la Corte Suprema, 7 genocidas más que salen de su lujo en Punta Peuco, el verdadero hotel de los presos de la derecha. Y hoy día los tenemos en las calles nuevamente, después de todas las barbaridades que hacieron. Tratando de mejorar un poquito el ánimo, aunque la rabia debe contenerse para demostrarse en otro momento. Hoy día acompañamos el programa con Backflack, este disco que sintetiza los primeros cuatro años de la banda y corresponde a la síntesis de EP, principalmente, donde transitan desde la voz de Morris, que después Mariah Sickles Jerks, que lo estuvo viendo en el programa pasado. También en esta circulan voces como las del mismo Chavo Reyes, Descadenas, Descadenas que también es uno de los integrantes importantes dentro de esta primera etapa de Black Flag, pero que después, ya una vez con el Damage, se consolida la voz de Henry Rowling. Henry Rowling no aparece en este compilado porque son los primeros cuatro años, pero sí una muy buena serie de discos, serie de EP, EP cortos, donde está todavía muy importante el señor Chuck Lukosky dentro de la composición, donde Greg Green todavía está en este concepto de banda y donde todavía no se afiata, quizás la banda liderada por el Gene para el nuevo sonido, pero que sí ya mostraba elementos importantes para lo que vendría después. ¿Ya? Vamos a acompañar este programa en su última fase como una música de fondo. y esto efectivamente con los cuatro años, los cuatro primeros años, los primeros cuatro años de Black Flag. Ahí tenemos algo del disco interior, este es un, esto está en formato CD, ¿ya? Como les decía, acá tenemos al Chavo Reyes, a Dukovsky, a Kate Morris, al Chavo, a Ron Reyes, Descadenas, Gin, Gin, Gin siempre está ahí. Y ya después de esto viene lo que vendría a ser un disco que espero algún día podamos analizar, que empieza vamos a hablar ya del Damage, cuando aparece ya Ken Rowling, y en este disco la herencia un poquito de Dukovsky, que también tiene parte de creación en él, ¿ya? Vamos a parar entonces un poquito para ir por la primera reseña del día. Conversamos un poco de estos primeros cuatro años de Dukovsky. Vamos a detener un poquito el, 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 y vamos a buscar otro disco, que es el disco local que vamos a hablar hoy día. Y este disco es un disco de una banda importantísima en la ciudad de Vallenar, en el rock regional, importantísima desde el punto de vista que es una de las que cimienta este rock de himnos, sobre todo himnos ecologistas, que tiene a su haber unos cuantos demos, un disco anterior a este que se llamaba Antibarrick, y este que es por su último trabajo antes de, de que hoy día tuviera una pequeña pausa de composición la banda, con nuevos integrantes, con, más que con nuevos integrantes, con una nueva voz, ya que efectivamente, la voz fundadora de esto, que fue Claudio Guanchicay, el guanchi, hoy día está en otros rumbos, pero antes de irse, unos par de años antes de irse, efectivamente tuvo este trabajo que se llamaba Caicayumas, de Cholipán. Vamos a empezar a poner un poquito de ellos, ya. La gracia de este trabajo, de Cholipán, bueno, es un formato simple, es un formato pobre, de Sobre, que fue trabajado en seis autónomos, los apoyaron algunas pistas, hubo una segunda edición donde yo participé como PGB, con el que se trabajó en el mismo formato Sobre, Sabemos de este disco, bueno, se consolida el discurso ecopunk de Cholipán, es una banda que trae a su temática sobre todo el discurso ecologista. Un poquito es como hablar en el sur, por ejemplo, de Cocidio, en el norte te podemos hablar, que ese discurso está sintetizado en muchas de las canciones de lo que es Cholipán, que siempre tiene temas, en el activabric, de hecho, en el antico anterior ya hablan fuerte y muy fuerte contra las mineras, contra el creativismo, acá también hay temas como Tansumancia, que se recuerda a la iglesia de Aguita, Niño de Aguita, etc., que hablan y consolidan este discurso por la defensa del Valle, una banda muy de discurso, muy local, pero también en este disco se empieza a consolidar también otro de lenguaje, que es el discurso de una banda que es reciendo, que ya son integrantes, son padres, hacen familia, y tenemos temas como Sin Claudicar, que es un tema hermoso, que yo lo recomiendo, que habla efectivamente de lo bello que es la vida y lo bello que es la herencia de tener un niño al mundo. Vamos a tratar de ponerlo esto un poquito. ¡Gracias! El tema este, Ciclaudicar, tiene la gracia de haber sido arreglado por el pato de Miserable, es un tema muy entretenido, muy vigoroso. En general, el estilo Choripán es un estilo muy de coro, es muy vigoroso, es una banda que es muy entretenida en vivo, porque es una banda que es fácil cantar con ellos. Hace coros sencillos para poder cantarlos, son estructuras demasiado elaboradas, entonces al final es una banda que tiene mucho entusiasmo, que uno acompaña muchas veces en sus presentaciones con mucha fuerza, con mucha dinámica. Generalmente se llena harto sus presentaciones y más que una banda que uno va a escuchar, es una banda que va a cantar con ellos, es una banda que uno siempre va a cantar con ellos. Pero lo interesante es detenerse, hacer la escucha del formato físico o el formato en YouTube, que ustedes también lo pueden encontrar, y detenerse en las canciones que son letras sentidas, son letras que hablan de temas distintos. Hay un tema, por ejemplo, que es el siguiente, que es el penúltimo del disco, que tiene un tenuito más escasa, por ejemplo, más riguey, y que habla de la importancia de los canales, de los canales para la biodiversidad, lo que involucra un canal en una zona tan desértica como la de nosotros. Es en un tono muy amable, muy cotidiano, muy de lo que se vive acá, es capaz de darse cuenta de que es importante que no nos cierren los canales, que el agua es vida. ¿Ya? En general es un disco muy entretenido, que yo les recomiendo, un disco muy interesante, y esperemos, porque por lo que tengo entendido, hoy día Cholipán no ha muerto para nada, solo por razones geográficas, no puede, no tiene su nuevo, no tiene su antiguo cantante, Claudio, pero hoy día Rodrigo González, el Memo, se están haciendo cargo de la banda y creando un nuevo material para poder salir. Y esperemos que efectivamente aparezca ese material pronto y sepamos de él. ¿Ya? No entuben el canal, Cholipán. No entuben el canal. Seguimos entonces con, para conversar de, de los siguientes proyectos que están saliendo, hay cosas interesantes, hoy día me vi, por ejemplo, que de la banda que hablamos la semana pasada, Pichar, ya está en YouTube, lo que se vi de nuevo. Es muy interesante ese material, es posible que nosotros podamos colaborar con el CIEPGB, con Caucao, en realidad con el proyecto que tenemos conjunto que se llama CAT, podamos participar en la cohesión y poder traer más parte de ese material a Chile en formato de, de vinilo 12 pulgadas. ¿Qué discos vamos a conversar hoy día en nuestro espacio de 7 pulgadas? A ver, hoy día pensábamos y nos preparábamos para esto, pensando en toda la semana, yo me demoro un poquito para ver cuáles son los discos que hoy día deberíamos tener en mente en este formato tan sencillo que es el de 7 pulgadas. Yo buscaba, buscaba y hace rato ando buscando, voy a buscar dos discos que tienen relación, ya, pero solamente vamos a ver uno, ¿ya? Ya, acá está. Alguna vez Dischard, 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 la banda David sacó este disco y en general Dischard generó una ola de imitación, una ola de imitación de su trabajo debido a su influencia, pero que llegó al mal gusto, bandas que abusaron del prefijo Disch o del sufijo Char dentro de su nombre y que no eran capaces de ser un poquito más creativos ni cambiar nada. Hay una banda inglesa muy buena y que para mí es bastante importante que se llama Active Minds. Active Minds en un acto de ironía contra estas bandas no como una falta de respeto a Dischard, sino que efectivamente como una parodia a cómo se puede llegar a imitar hace este P que se llama This is getting pathetic, ¿ya? y imita tal cual la 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 carátula del disco de Pipeback de Disch ¿ya? Es un poquito esa reverencia punk, esa reverencia se llamaba La Rebaldía. Vamos a bajar un poquito de Black Plank ¿ya? Y vamos a poner algo de de este disco 45 pulgadas o sea de 7 pulgadas que está grabado en 33 RPM vamos por el lado A y vamos con su primer track que se llama Slave to Fiction o sea Esclavos de la Ficción ¿ya? Dejamos que caiga la aguja y le vamos un poquito a eso y le vamos a la 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 y y y y y es y y y y ¡Gracias! 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 ¿Por qué a mí me gusta hablar de esta banda? ¡Gracias! 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 Esta banda es básicamente un dúo un dúo inglés un activismo militante muy importante. Es una banda es una banda inglesa que fabrica bastante material. Tiene un sonido bastante sucio bien poco elaborado pero donde el mensaje es muy claro ellos son son veganos son anti-empresistas pero también tienen un pensamiento de izquierda más que de izquierda un pensamiento anarquista contra la industria muy marcado bueno ellos han producido bastante material tienen mucho material en EP mucho material en LP es una banda que trabaja muy desde la autogestión una de las características importantes ellos son guitarra y batería no usan bajo tienen esta política de no trabajar con con instrumentos que no puedan ser en vivo básicamente ellos son un dúo que esporádicamente puede recibir el aporte de otra persona pero básicamente es un dúo es batería, voz y guitarra una de las características también principales es que ellos editan y trabajan en cassette o vinilos porque efectivamente buscan los formatos que sean menos industriales y el CD efectivamente la industria del CD en algún momento se masificó sobre todo en Europa como una industria masiva ellos trabajan más bien a formatos más económicos aunque en una de las últimas declaraciones que yo leí hace unos años ya pero hace pocos años ellos plantean de que efectivamente en Latinoamérica ellos están abiertos a la posibilidad de que se edite en CD su trabajo ya que efectivamente el CD en Chile en Latinoamérica en Chile sobre todo el CD de tipo CDR es un formato mucho más económico mucho más asequible para las bandas autónomas una banda muy interesante que quiero ver si podemos escuchar un poquito más y pasaríamos ya a de nuevo a conversar los últimos detalles de este programa varían mucho ahí pueden encontrar hacer en algunos discos pueden ser muy Amir en otros sonidos muy punk en otros sonidos un poquito más hardcore no tienen un estilo muy especial más bien tienen una forma de trabajo muy especial el año no recuerdo año pasado el año pasado efectivamente 2019 en Chile se distribuyó el trabajo activemine radian sin ausencia es un muy buen trabajo en 10 pulgadas que estuvo a cargo de mazapán y que también nosotros tuvimos que para ver hay mucho material de ellos pueden encontrar mucho material en la red les recomiendo es una banda que por discurso o características debería ser escuchada ese fue entonces él el disco en 7 pulgadas que vimos hoy día estamos hablando de y y y y y y y y que tiene un poquito de homenaje a otros grandes que son discharge by back y y en parte de la escografía de la gran banda también británica dicha ya que más decir la hora mientras escucha un poquito más de black flag comentar que en este periodo de de pandemia efectivamente se están haciendo nuevas alternativas eh agradezco todos los comentarios eh positivos que hubieron con este primer programa cerca de 250 visitas en youtube eh y gente recomendando el programa pero lo que más me gustó también es que otros compañeros como eh el chino carlos sino carlos eh de que hoy día toca bueno fue el bajista histórico de los reprimidos de la serena hoy día toca en plan 7 también toca con doctor demencia eh también dio eh hizo un video muy entretenido y hablando un poquito de de rock de rockabilly que es el tema donde estaba se se desempeña más también otros trabajos que salieron por ahí que están saliendo la gente está creando y hay que tomarse las redes efectivamente para que estos espacios de ocio no sean espacios vacíos ni espacios sólo para entretenerse sino que sean espacios espacios culturales no podemos darle no estamos en condiciones de entregarle la la eh la totalidad del espectro de información a la cultura oficial debemos tomarnos las redes y debemos dar espacios para la nueva cultura sea en este espacio que habla del rock del rock autónomo del rock con ideas pero también del espacio de los amigos del folklore que también están transmitiendo donde hay mucho mucho buen desde las que escribí reseñas con eh mi amigo Cristal eh Cristóbal González que es eh es el activo baterista de Santo Barrio hoy un comunicador eh manager de Santa Feria y que está haciendo un trabajo para el rescate sobre todo de la música eh latinoamericana y del rock latinoamericano y del rock en español que también está hoy día entregando y aprovechando las redes para eso todos esos espacios son válidos hay que usarlos eh vamos a agregar una sección más hoy día os vamos a comentar también para terminar vamos a comentar algún vamos a recomendar algún libro para esta sesión hoy día yo les voy a hablar de eh por acá lo tengo acá está hay que vayan saliendo varios libros hoy vamos a hablar de Spock Spock es un compilado por Scott Crawford son imágenes de historia de la escena punk de Washington ya básicamente ustedes van a ver acá son fotos muchas fotografías de ciertas bandas bandas icónicas acá por ejemplo tenemos y desde desde hablar desde desde los míticos Bad Brains hay imágenes de ellos sabe la parte de la escena hasta los más que importantes eh la primera banda la primera banda que después terminaría siendo eh minor 3 fugaz y la historia con Ian McKinnon eh Ian McKay eh Ian McKay también están las primeras bandas de donde donde tocó Henry Rollins que luego se cambiaría y viajaría a ser parte de la historia de la flat hasta bandas de la última escena por ejemplo como los interesantes eh scream ya eh la gracia de scream es que si ustedes reconocen a un caballero ahí en sus últimos discos scream fue eh 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 ingresó un joven eh chascón sin nada de pelo que luego se convertiría en el baterista de Metallica o sea de Metallica me equivoco de de Nirvana y posteriormente armaría su propia banda con Foo Fighter eh eh hay historia la historia del punk también influenció es en un concierto de Black Flag donde los eh los eh señores eh integrantes de Stonehenfield se conocieron y decidieron que es el Stonehenfield Pilot eh siempre va a haber influencia es un muy buen libro que ustedes la puedan pillar yo lo conseguí con Massa Punk ahí pueden preguntar en internet pero búsquenlo y ojalá lo puedan encontrar me importa qué versión si quieren a mí me gusta el papel pero si les gusta la versión digital y se lo quieren imprimir es cosa suya totalmente este bacteriario del pirateo en este programa me voy despidiendo ya son 26 minutos saludemos de nuevo a a Floppy y hoy día está más vestido para la locación estamos más viejos escuchando el programa ya y eh eh comentarles que esperamos ya eh pronto darle más sentido a este programa ojalá podamos eh entregarle más aportes y eh felices de que de que esto se haya tomado bien voy a tratar de de ir mejorando de a poco quizás incluir algunas secciones pero tampoco extenderse en demasía más allá de la media hora es simplemente un programa para aportar eh un abrazo a todos ustedes un abrazo a todas las experiencias que se están dando en esta en en esta pandemia y en esta cuarentena mientras el gobierno sigue tomando decisiones erráticas sigue tomando el sigue seguimos teniendo un presidente que nos da y sale con una barbaridad cada día pero hay que resistir y en esa resistencia estamos nosotros y cada uno en sus redes que esto sea masificar la irreverencia un abrazo y me despido de ustedes chau desde 7 33 733 7 bulgadas con 33 revoluciones por minuto un abrazo chau 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 chau